Soy de Tepito Callen Tepito si tienen son Oye Ñerito soy de Tepito Callen Tepito si tienen son Si tienen son, si tienen son Callen Tepito si tienen son Si tienen son, si tienen son Cierran la calle y arman el rumón Oye Ñerito soy de Tepito Callen Tepito si tienen son Oye Ñerito soy de Tepito Callen Tepito si tienen son Si tienen son, si tienen son Callen Tepito si tienen son Si tienen son, si tienen son Cierran la calle y arman el rumón Si tienen son, si tienen son Callen Tepito si tienen son Oye Ñerito un jengerebro que manigua Callen Tepito si tienen son Allí en la calle se forma el rumón Callen Tepito si tienen son Soy de Tepito, soy de Tepito Ñerito y te lo digo Callen Tepito si tienen son Callen Tepito si tienen son A los Robertos también les canto este sol Te pito, te pito, te pito, te pito, te lo digo y te lo repito Que lindas son esas te piteñas Te pito, barrio bonito Te pito, barrio bonito